Y esto es un homenaje para toda la raza negra hombre, a mi familia afro, con cariño, pero con mucho respeto ante todo, pa' que se lo goce, guachené. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Y usted por qué pado? Soy un negro caojo que vengo desde Ismina, 46 aguas o pasas o en melanina. Miedo uno cuando ven papas los que están presentes, lo único que tengo blanco son los ojos y los dientes. Calcio 48 con boca, nariz y ojo, fuera de las orejas que ahí es donde los cojo. Soy bravo pa' la pelea, conmigo nadie se meta, porque me toca darle con la guasamalleta. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿No ven que estoy bailando? Y no es por chicanear, pero es una maravilla. Le digo que me lo envidia, hasta el mismo tino astrilla. La negra cuando me ve, me lo dice con voz tierna. Y mi negro, qué belleza, eso parece otra pierna. Ahora soy la sensación en una playa nudista. Me lo piden pa' dar sombra a todas las lindas turistas. Yo todavía no sé cuánto es que mide mi tubo, pero quiero el orinal cada que yo lo sacudo. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Pero qué usted por qué pado? Yo sin contar que me lo envuelvo en la cintura y me lo pongo de corbata. Es bueno que hay, exaltando la cultura afro, del chocó. Y los negros seguimos de moda. Soy el hombre perfecto, se lo digo de una vez. A mí lo que me mata, la verranca se pillé. Pa' bailar nadie me gana, porque yo pongo el ambiente. Parezco una cucaracha en una paila caliente. Cada que voy a la playa hasta yo mismo me asombro. Una negra se asustó cuando yo me lo eché al hombro. Soy el chapado en el jean y de esos no chicaneo. La negra que esté bien buena yo también me la culpo. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Que esto se pado? ¿Que qué? ¿Pero que usted por qué pado? ¿Cómo? Es que lo que dice es que no le entiendo nada. ¿Que se paró qué? Y pesadilla me llama el mandingo. Soy el hombre perfecto, se lo digo de una vez. A mí lo que me mata, la verranca se pillé. Pa' bailar nadie me gana, porque yo pongo el ambiente. Parezco una cucaracha en una paila caliente. Cada que voy a la playa hasta yo mismo me asombro. Una negra se asustó cuando yo me lo eché al hombro. Yo no soy el chapado en los jean y de esos no chicaneo. La negra que esté bien buena yo también me la culpo. ¿Y usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Pero que usted por qué pado? Arránquele, arránquele. ¿Pero pa' qué para? Mucho mandingo. Y no hay nada más bueno que una morena alimentada con borogos y chantaduras, hombre. Eso es lo que hay. Y toda mi familia bailando con el mandingo. La randa choque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!